Hola, soy John Peter y esta es mi canción. John Peter, compositor, cantante y productor musical guayaquileño que vivió su infancia y juventud en la isla Santa Cruz en Galápagos. Allí aprendió a tocar batería, piano y guitarra. A los 18 años viajó a Monterrey, México, donde obtuvo una licenciatura en piano y canto contemporáneo. En el 2011 volvió definitivamente al Ecuador y funda la banda John Peter's Band en Cuenca. En el 2013 colaboró con el cantante Alberto Place en el tema Morí, primer sencillo de una antología musical de las mejores canciones ecuatorianas. En el 2014 abrió el concierto de Elton John en Quito y lanzó el sencillo Esta es mi selección, que se convirtió en el himno oficial de la selección ecuatoriana de fútbol para el Mundial Brasil 2014. En el 2016 fue nombrado ciudadano ilustre de la isla Santa Cruz. Durante su carrera ha colaborado con varios artistas internacionales como Miranda y Miguel Bosé. Hay una canción que fue parte de mi formación musical y creo que siempre estuvo en mi memoria. Hay canciones que tú recuerdas y que tú siempre tienes como parte de tu ADN. Una de esas canciones tuve la oportunidad de grabarla hace dos años con un excelente guitarrista también y creo que decidí por esta canción porque es una canción que tiene la fuerza suficiente para seguir trascendiendo en la historia y en el tiempo, que yo creo que es lo que todo artista espera. Yo creo que eso es nuestro juramento. Nuestro juramento es quizás la canción ecuatoriana más popular de todos los tiempos. Sin embargo, la letra de este bolero tiene raíces boricuas, ya que fue escrito por el compositor puertorriqueño Benito de Jesús. La versión de Julio Jaramillo, acompañado del requintista Rosalino Quintero, se convirtió en un himno emblemático del país y trascendió a toda Latinoamérica. La canción fue grabada en 1956, lanzada en 1957 y desde entonces no ha perdido vigencia. Artistas nacionales e internacionales también la han interpretado, entre ellos Olimpo Cárdenas, Charlie Sa y Café Tacuba, cuya versión fue parte de la banda sonora de la película Crónicas del director ecuatoriano Sebastián Cordero. No puedo verte triste porque me mata Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo invisible si tú entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos, amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimiento La escribiré con sangre Con tinta sangre del corazón Del corazón De mi corazón Me gusta mucho Frank Sinatra Y es una canción también experimentalmente fuerte Que terminas tus días diciendo Ok, I did it my way Entonces creo que ese es el sentido de la vida Buscar una canción Que al final de tu vida Represente todas tus pasiones Tus emociones Tus dificultades Tus luchas Tus lágrimas Tus alegrías Todos vivimos exactamente lo mismo Y experimentamos el amor La decepción La felicidad Y esta también es mi vida Como artista My way La historia de My way empieza en Francia Cuando los compositores franceses Clu François y Jacques Reboux Le escribieron con el nombre Comme de Boutou Como de costumbre En 1967 Al año siguiente El cantante y compositor canadiense Paul Anka Compró los derechos de la canción Le cambió la letra y la nombró My way Anka le dio la canción a Fran Sinatra Que la sacó en 1969 Y se convirtió en un éxito rotundo Pasando 75 semanas seguidas Dentro del top 40 en Gran Bretaña Y convirtiéndose en la canción Más emblemática del artista Esta también fue interpretada Por otros cantantes populares Como Elvis Presley Y Sid Bishus De los Sex Pistols Y curiosamente Es la canción más solicitada En los funerales en el Reino Unido I live a life that full I travel each and every highway Yes, and more Much more than this I did it my way Yes, regrets I had a few But then again The few dimension I did What I want to do And saw it true Without exemption I planned Each careful stuff Each careful curse Along the way Along the way Yes, and more Much more than this I did it my way Yes, there will be times I'm sure you knew When I beat off All that I could do But through it all But through it all When there was doubt I break it all And I spit it out I face it all I stood it all And I did it my way Yes, I live Life on crime I had my feel My share to losing And now I still subside I find it all So amusing To think I did it all I did it all I did it my way I did it my way For what is a man What was his God He's not himself Then I see enough To say the things He truly feels And not the worst Of one who knew The record shows I took the blows And I did it my way To say the things Oh, oh, oh Oh, oh, oh Recuerdo a mi profesora en Galápagos y me dice sabes que John tienes que cantar una canción para, para un festival que había en la escuela y cuando me la presentó Mi profesora fue un reto muy importante Aparte estaba aprendiendo música en ese momento Y no me sentía muy seguro en ciertas cosas Sin embargo, la canción en sí misma Creo que me dio la fuerza para poder interpretarla Y me gustó mucho hasta ahora Y antes de poder viajar y poder salir A estudiar fuera del país La primera canción que se me quedó en la memoria Fue la del aguacate El aguacate, popular pasillo ecuatoriano Escrito y compuesto por el quiteño César Guerrero Tamayo Hijo del reconocido pianista colombiano Benjamín Guerrero César vivió su niñez y juventud en Pasto A los 20 años regresó a Quito Donde formó parte del grupo La Lira Quiteña Con otros artistas de la época A inicios de la década de los 50 Escribió El aguacate, su obra más emblemática El título inusual de la canción Aún es motivo de curiosidad En 1952, los hermanos Valencia La graban por primera vez Y desde entonces ha sido interpretada Por artistas nacionales e internacionales Como Julio Jaramillo Juan Fernando Velasco Y Alberto Plaza Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer, no olvides al que sufre y llora Por tu pasión Ven a calmar mis males Mujer, no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Yo te daré mi amor Yo te daré mi amor Mi fe Todas mis ilusiones tuyas son Pero tú no olvidarás Al infeliz que te adoró Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Yo te daré mi amor Mi fe Todas mis ilusiones tuyas son Pero tú no olvidarás Al infeliz Al infeliz Que te adoró Al pobre ser Que un día fue Tu encanto Tu mayor anhelo Y tu ilusión Nunca Pero yo te adoré Gracias por ver el video.